Hoy presentamos, al represor cubano de exportación, Juan Carlos Tamargo Vaniela. Juan Carlos Tamargo Vaniela, es un general de brigada que se ha desempeñado como, jefe del grupo de dirección, coordinación y enlace cubano en Venezuela. Juan Carlos Tamargo Vaniela, trabajó en la dirección de operaciones de las FARC, y procede de las unidades de blindados. Ayúdanos a identificar a más represores como Juan Carlos Tamargo Vaniela, escribe tu denuncia, y mándala a represorescubanos arroba gmail punto com.